El establecimiento Los Camarotes, situado en Cervera de Buitrago, ofrece alojamiento en casas con vistas al lago Atasar que incluyen una zona de estar con chimenea. Todas las casas de Los Camarotes presentan una decoración rústica con vigas vistas de madera y disponen de zona de comedor, así como de zona de cocina con fogones, microondas y cafetera. Además, cada casa tiene un dormitorio doble con bañera de hidromasaje e incluye ropa de cama y toallas. A menos de 5 minutos en coche de Los Camarotes encontrará varios restaurantes y tiendas. La autopista 1 está a 15 kilómetros. El aparcamiento es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.